Eso es el derecho a la ciudad, para miles y miles que antes no tenían derecho ni a la vida, ni a la educación, ni a la salud, ni a la dignidad, ni a la vivienda, ni a la ciudad. ¿Arrojados? En los peores terrenos. Ahora miren, miren cómo esta brisa pareciera que Chávez haya bajado y esté con nosotros aquí, diciéndonos, diciéndonos, palabra cumplida desde esos días tan terribles de septiembre, octubre, noviembre del año 2010, que Chávez se fue para allá, para la pedrera de Antímaro y le dijo al pueblo que estaba sufriendo tanto en esos días, vénganse conmigo a un refugio digno y de este refugio a su vivienda digna. Hoy el gobierno del distrito capital, el gobierno de nuestro presidente Maduro, está haciendo buena la palabra de nuestro comandante eterno, continuando con su legado. 503 mil viviendas por el pecho. Habían dicho, ¿se acuerdan? Esos que agredieron tanto al pueblo, esos que se olvidaron por 40 años del pueblo, dijeron que esta era la gran misión maqueta. Aquí tienes, mira, una maqueta de esperanza, de amor del bueno, la maqueta de la ciudad futura es una realidad ya, es la realidad de todas estas familias, 503 mil familias que ahora tienen su vivienda digna, 22 mil 892 familias solo en Caracas. Nunca antes en la historia de esta ciudad se había construido tantas viviendas, pero no solamente las viviendas en sí, sino los metros cuadrados de vivienda, multipliquen la cantidad de vivienda, 22 mil viviendas, por los metros cuadrados y superan 6, 7, 8 veces la cantidad de metros cuadrados que se construyeron en la Cuarta República. Que no se atrevían ni siquiera a llamarlo viviendas, lo llamaban soluciones habitacionales. Y yo vi algunas de esas soluciones habitacionales allá en Antímano y aquí en La Vega. Contenedores metálicos de 7 metros cuadrados y ponían a familias enteras a vivir en 7 metros cuadrados. Yo he dicho que el castigo que se merecen esos gobernantes que ponían a seres humanos a vivir en 7 metros cuadrados, el castigo es, bueno, ponerlos a vivir aunque sea un mes en esos contenedores, que ellos crean actos para la vivienda de las personas. Pero aquí está la revolución bolivariana, que es lo mismo que decir aquí está Chávez en cuerpo, alma, pensamiento, corazón y acción. Aquí está Chávez entregando apartamentos de 3 habitaciones, con 2 baños. Aquí está Chávez entregándoles la ciudad para que ustedes puedan vivir en comunidad. Aquí está Chávez entregándoles la plaza, entregándoles el parque. En resumen, aquí está Chávez entregándoles la felicidad. En resumen, aquí está Chávez entregándoles el futuro. Sigan construyendo el futuro junto a Chávez. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos.